Bienvenidos a Lulu la vida. El día de hoy vamos a preparar unos ricos burritos de desayuno de longaniza. ¿Les parece? Miren, aquí está la longaniza que a mí me gusta comprar. Tiene mucho más carne que el chorizo y está más rica y menos grasa. Tenemos aquí también una salsita ya hecha, los huevos, frijoles de la olla, estas ricas tortillas que me encantan romero de harina. Parecen como hechas en casa y pues ya tenemos aquí la longaniza. Síguense que no le puse nada de aceite. Vamos a cocer la longaniza y este vamos a tener ese otro sartén para echar los frijoles, para hacer frijoles de fritos. Y aquí tengo mi agua para un rico cafecito. Entonces este vamos a incorporar. Ya mire, ya se coció la longaniza. Agregamos los huevos, pero no los desbaraten inmediatamente. Dije que se coza un poquito la yema y así sale un poquito amarillo. Ya nomás le agregan sal, ya calentamos la tortilla, ya le embarramos aquí los frijoles como su base. Ponemos el huevo con la longaniza y al final, pues el toque, que es el toque que nos falta. Se pueden pensar ustedes una rica salsa hecha en casa para que le dé ese toque picantito. Y ya enrollamos la tortilla. Miren, estas tortillas están bien gorditas, bien ricas. Y pues miren, aquí la enrollamos ya y el café está listo. Y así, hay desayunados unos burritos esta mañana. Pues espero que les hagan gustado. Así que acuérdense un like, suscríbanse y dejen sus comentarios. Y nos vemos hasta la próxima.